En la búsqueda de Dios, siempre ha existido en el corazón del hombre ver cuál es el precepto, el mandamiento principal. Es la pregunta que le hace hoy un hombre a Jesús, que cuál es el mandamiento principal. Y el Señor responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y al prójimo de la misma manera. Y la respuesta de este hombre es, has hablado muy bien, porque no hay cosa mejor que amar a Dios y amar al prójimo. Eso es más grande que cualquier sacrificio. Y Jesús responde, no estás lejos del reino de Dios. Quien vive el amor no está lejos del reino de Dios, de ese reino de amor, de santidad, de justicia, de reconciliación y de paz. Entonces, se trata de vivir el amor a Dios intensamente con todo lo que somos y de vivir el amor también a los hermanos, con todo lo que nosotros somos. Amar a Dios, amar a Dios y al prójimo. Pero se trata de que nos amemos nosotros mismos como comunidad. Somos testigos del amor. Eso es lo que nos distingue a nosotros los cristianos. Gracias. Gracias.